Tras su rotunda victoria electoral, Emmanuel Macron ha acompañado hoy a François Hollande, al que sustituirá como presidente en un homenaje a las víctimas de la Segunda Guerra Mundial cuando se cumplen 72 años de la victoria aliada frente a la Alemania nazi. Es la primera imagen de Macron como presidente electo de la República, el más joven de la historia reciente de Francia. Todo gracias al claro triunfo logrado sobre su contrincante, la ultraderechista Manin Le Pen, a la que ha sacado Enrique Sánchez más de 30 puntos de ventaja. Emmanuel Macron llega al Palacio del Elíseo después de lograr una victoria holgada sobre Marine Le Pen con más del 66% de los votos, pero también lo hace con un 25% de abstención, una cifra que representa la más alta de la historia reciente de Francia. La noche de ayer estuvo cargada de símbolos en la esplanada del Louvre, donde se concentraron los seguidores de Macron para celebrar su victoria. Uno de esos símbolos fue el paseo del nuevo presidente, solo bajo los focos hasta llegar al escenario. Un paseo que han repetido también otros presidentes franceses como Nicolas Sarkozy o François Mitterrand. Sin embargo, es que este paseo estuvo bajo los acordes del himno de Europa, lo que es todo una declaración de intenciones. En esa fiesta vimos también a mucha gente joven enarbolando banderas de la Unión Europea y, por supuesto, de Francia. Ante ellos, Emmanuel Macron les aseguró que va a servir con humildad a Francia y, por supuesto, bajo el lema de la República, el de la libertad, la igualdad y la fraternidad. Los franceses han acudido hoy a su puesto de trabajo con cierto alivio, tras ver algo más claro el panorama político del país. Su nuevo presidente, el socioliberal y europeísta Emmanuel Macron, ha logrado el apoyo de casi 21 millones de electores, 10 millones de votos más que los cosechados por su rival Marine Le Pen. En porcentaje, Macron ha superado en más de 30 puntos a la líder del autoderechista Frente Nacional. Anoche lo celebraba con sus seguidores en la esplanada del Louvre. Trabajará, dice, por la unidad de la nación y defenderá, afirma, a Francia y Europa. Pese al resultado obtenido por el Frente Nacional, el mejor de su historia, Marine Le Pen ha anunciado una renovación profunda de su partido. Lo hace con la vista puesta en las elecciones legislativas del próximo mes para consolidar el papel de primera fuerza de la oposición. El Frente Nacional, que se ha engañado en una estrategia de alianza, debe también se renovar profundamente para ser a la altura de esta oportunidad histórica y de los atentos de los franceses a exprimir durante este segundo turno. Los comicios dejan otros dos datos relevantes, como la alta abstención, superior al 25%, y el elevado número de votos nulos o en blanco, cerca del 12%. El triunfo de Macron ha sido bien recibido en los países de la Unión Europea, donde se temía el avance eurófobo de Le Pen. Enrique Sánchez, ¿cuáles son los retos del nuevo presidente de Francia a partir de ahora? A partir de ahora tiene mucho trabajo por delante Emmanuel Macron para poner en marcha cuanto antes todas las reformas que ha anunciado a lo largo de su campaña electoral. Una de ellas va a ser la de nombrar a un primer ministro de aquí, como mucho, a un plazo de un mes. Para ello comienza aquí lo que se conoce en Francia como la tercera vuelta de estas elecciones, porque dentro de escasamente un mes y medio, seis semanas, los franceses van a tener que volver a las urnas, esta vez para las elecciones legislativas y elegir al jefe del Estado. Antes, el fin de semana, tomará posesión de su cargo en el Eliseo francés. Será, como decimos, el presidente más joven de la República Francesa, con tan solo 39 años. Pero esa juventud la va a suplir o la va a tener que suplir nombrando a un primer ministro con experiencia. Aquí en Francia han comenzado ya todas las quinielas para saber quién va a ocupar ese cargo de máxima confianza del gobierno del nuevo presidente francés. Emmanuel Macron ya es el nuevo presidente de Francia, pero hasta el próximo sábado no tomará posesión de su cargo. Será a partir de entonces cuando dé a conocer su gobierno, en el que la principal incógnita es quien ocupará el cargo de primer ministro, un nombre que podría conocerse antes del fin de semana. Durante este proceso, Macron tendrá un ojo puesto en la llamada tercera vuelta, las elecciones legislativas del próximo 11 de junio, que configurarán la Asamblea Nacional. En el Parlamento, las mayorías podrían cambiar. Es difícil que el presidente de la República pueda obtener una mayoría suficiente de 300 diputados o de 289 diputados, que es la mayoría absoluta. Lo normal es que no la obtuviera, aunque está trabajando para eso. Pero sí que puede obtener un sistema de mayorías y de diálogos o de mayoría de programa. Si Macron no mantiene el voto que le ha llevado al Eliseo y no logra los 289 diputados que dan la mayoría absoluta, se espera la apertura de un periodo de negociaciones con los distintos partidos que marcarán el futuro de la legislatura. Macron ya ha señalado los principales objetivos de su mandato. Consciente de la enorme tarea que tiene enfrente, la dignificación de la vida pública está marcada en rojo en su agenda. También reforzar la economía y la educación, así como incrementar la seguridad dentro de las fronteras de Francia. La apuesta por Europa también es clara, con su propuesta de un gobierno de la zona euro con un ministro europeo de Finanzas o la mejora de la transparencia de las normas comunitarias.